En este programa te proponemos un menú para toda la semana, rico, variado y sobre todo muy saludable. Hablaremos de un alimento que nos proporciona vitaminas y minerales esenciales, sin aportar apenas calorías. Y nuestro chef Moisés nos enseñará a preparar lentejas vegetales al curry, con un toque Moichef. Esta semana os proponemos un menú variado y quizás un poco diferente a lo que estéis acostumbrados en casa. Empezamos la semana con un plato vegetariano, para que así consumamos un poquito menos de proteína animal. Unas ricas lentejas vegetales, veréis que toque diferente le vamos a dar. Por la noche nos vamos a hacer un salteadito de verduras, pero vamos a hacerlas diferentes. Podemos hacerlas al horno y ponerle un toquecito de queso y gratinarlas, acompañando con un pescado que podemos tener congelado. Nos vamos al martes y el martes vamos a hacernos un arroz. Pero por qué no un arroz diferente, un arroz en el que predominen los vegetales que acompañemos. Podemos ponerle pollito, podemos ponerle gambas, lo que os apetezca. Y luego por la noche vamos a hacer algo rico para esta temperatura, que tenemos quizás un poco más fresquita, con un plato de cuchara, en el que haya verdura gallega, como puede ser berza, como puede ser repollo, grelos y unas legumbres, por ejemplo. El miércoles os proponemos que haga un primero y un segundo. En el primero meteremos el protagonismo de las verduras con una rica crema de calabaza, por ejemplo, y luego de segundo un guisito, que podemos hacer de pota, de calamar, de chipirones y patatita. Nos vamos a la noche y aquí os hacemos una propuesta que se puede hacer en crudo o cocinada. Para los más atrevidos, el brócoli, el calabacín, son vegetales que se pueden poner en crudo. Pero si por el contrario os gustan más texturas blanditas, hacedlos a la plancha o cocidos y acompañaréis un plato muy diferente. El jueves vamos a empezar el mediodía con un plato de pasta. Pero aquí, atención, que sea integral y os hacemos una invitación a cambiar ese acompañamiento de la pasta. Salirnos de la típica boloñesa, carbonara y vamos a meterle, por ejemplo, un salteado de ajito con brécoli gambas. Veréis qué sorpresa de sabor. Y por la noche os invitamos a tomar un bocadillo, un sándwich, que a veces les tenemos miedo a estas opciones. Pero vamos a hacerlo una versión sana, con pan integral y con un contenido diferente, como por ejemplo unas sardinillas o caballa en conserva. Le podemos poner berenjena a la plancha, aguacate. Hay muchas opciones, pero esta que os proponemos esperamos que os guste. Nos pasamos ya al viernes y aquí vamos a hacer un salteado. Un salteado con tonos de temporada. Vamos a mezclar calabaza, boniato y con huevo. Veréis qué colores más chulos y qué apetecible con un sabor más dulce de lo habitual. Nos vamos a la noche y vamos a tomar un cuscús. El cuscús es un grano que se puede tomar también integral. Y esto es una idea también que podéis hacer en crudo o cocinada. Una especie de ensaladita variada. El sábado nos vamos a hacer un repollo. Pero ojo, el repollo solemos comerlo cocido. Pues os invitamos a cortarlo en juliana y saltearlo para mezclar con un arroz. Y después poner unos filetitos de lomo o de ternera para acompañar. Algo diferente, pero con un mismo alimento interesante que tenemos aquí en nuestra tierra. Y nos vamos a la noche y vamos a tomar una cazuela. También un plato tradicional, los guisantes con jamón, ¿verdad? Pero dadle un toque diferente y dadle protagonismo a las verduras. Metiéndole zanahoria, champiñones, calabacín, lo que más os guste. Nos vamos al domingo a terminar la semana. Y vamos a terminarla sin estar mucho tiempo en la cocina. Con un pescadito rico al horno, puede ser salmón, dorada, alubina o lo que tengáis. Y una cama de patatas y unas buenas verduritas o una ensalada para acompañar. Y ya por la noche, terminamos con una receta de pasta. Que a veces le tenemos miedo también a esto para cenar, pero recordad una ración más pequeñita que al mediodía. Y será una buena cena también para terminar la semana. Esperamos que os guste. Y recordad siempre que el menú se puede adaptar a vuestros gustos, a vuestras necesidades, a cuánto seáis en casa. Solo tenéis que encontrar la mejor fórmula para vosotros y disfrutad mucho comiendo rico y sano. Recordaros que el menú lo podéis encontrar en la página web. Y ahí ponerlo disponible para cuando queráis tenerlo en casa. Bienvenidos a la cocina de MoitChef. Estamos aquí para realizar una de las recetas de ese menú semanal que os explicó Adriana. Son las lentejas vegetales. Es un plato que está el lunes al mediodía, creo recordar. Lentejas vegetales, por Dios. Esto es una maravilla. Es un plato, es un guisito que nos reconforta y que nos nutre. Y es muy importante que añadamos muchísimos vegetales. Es como un sistema de reciclaje de la nevera. Todas las cositas que llevamos por allí se las echamos. Tenemos aquí puerro, tenemos calabacín, tenemos pimiento rojo. Tenía unas setas por ahí que llevaba días sin utilizarlas y yo las voy a aprovechar. Y tenía unas judías redonditas. Las espinacas, maravillosas. Las vamos a echar al final. No tengáis prisa en añadir este ingrediente como si fuese el sofrito. Porque es algo que necesita muy poquita cocción. A mayores tenemos una berenjena aquí que está desangrándose. Sí, suena muy fea esa palabrita. Pero es una buena forma de hacer que la berenjena pierda ese amargor y ese picor que podemos notar cuando no la cocinamos mucho o cuando no le quitamos esta savia. ¿Vale? Tan sencillo como poner la berenjena en rodajitas, en cuadraditos, como vosotros deséis, y añadirle sal gruesa, sal fina y dejarlo ahí durante 15-30 minutos mínimo porque eso nos va a ayudar a que por el proceso de ósmosis deshidrate la berenjena y este líquido que os lo voy a enseñar tan sencillo como coger este papelito. Fijaros, todo ese líquido es un líquido súper, de hecho lo voy a poner así, más fino para que se vea mucho mejor el sangrado, ¿no? La pérdida de ese líquido amargo. Recordad que la berenjena es de la familia de las solanáceas, como la patata y el tomate. Entonces es algo que tiene una ligera toxina. Entonces tenemos que cocinarlas muy bien, ¿de acuerdo? Después de explicar esto, el ingrediente principal de esta receta, que son las lentejas. Hay mil clases de lentejas, pero aquí en nuestro país cocinamos casi siempre la verdina o la pardina. Hay una que es súper especial, que es la lenteja beluga, lenteja caviar también se le llama. Y lo bueno que tiene esta lenteja es que no pierde color cuando se cocina y que te da un sabor así, un sabor ferroso que a mí me encanta, como todas las lentejas. Esta es pardina, esta es la beluga y esto es arroz, ¿vale? Adriana os lo puede explicar mucho mejor, pero el arroz hace que sea un plato mucho más nutritivo, ¿vale? De acuerdo. Tenemos aquí este último apartado, que a mí es algo que vais a tener muy presente en mi cocina y que lo vais a ver sí o sí en casi todas las recetas que voy a realizar. Es el toque muy chef. Estas lentejas, clásicas entre comillas, van a llevar curry como ingrediente en la cocción y va a llevar también como topping o como acompañamiento unas guindillas piparras y unos dátiles. Ese contraste del salado de las lentejas, del ácido y del agrio, ácido y picante de las guindillas y el dulce del dátil va a hacer que nuestra boca reciba tanta información, nuestras papilas, que nuestro cerebro va a decir, ¡guau! ¡Qué plato de lentejas tan rico! ¿Vale? Vamos a empezar y tan sencillo como tener una cazuela que soporte la cantidad de ingredientes que vamos a utilizar y ponerla a funcionar. Siempre vamos a utilizar una grasa de calidad, aceite de oliva virgen extra, ¿vale? ¿Podemos utilizar otro tipo de aceite? Sí, pero tenemos que atender a la grasa de calidad y esta sería la mejor opción o la más saludable. Aceite de coco, podría ser una opción, podríamos utilizar un aceite de oliva que no fuera tan ácido, pero vamos a cocinar con esto, que es un productazo que tenemos aquí en España y en Galicia últimamente están haciendo plantaciones buenas de olivos y con oliva propia. Entonces vamos a apostar por este producto porque llevamos toda la vida haciéndolo. Tan sencillo como comenzar el corte. Fuerro bien limpito, omitir las partes verdes porque es una parte que puede amargar y es algo que yo reservo o para hacer compost para la huerta, para mi huerta, o para meterlo en un caldo, ¿vale? En una cocción de un esqueleto de pollo o un caldo vegetal. Y es algo que me va a dar sabor, que me va a dar nutrientes y que no me va a amargar tanto como si se lo ha añadido aquí, ¿vale? El corte de las hortalizas, a vuestro gusto, ¿vale? Yo, ni chicha ni limoná, voy a hacer un corte mediano porque hacerlo muy pequeñito, muy pequeñito, a mí no me interesa. A mí me gusta encontrar tropezones en las lentejas, no que solo se vea la legumbre o el arroz, ¿vale? Necesitamos encontrar tropezones. Añadimos las lentejas, el puerro y esto vamos a tener un poquito de prisa porque el puerro se quema enseguida, no tiene tanta agua como la cebolla y corremos el peligro de que se dore o que se queme. Y si se quema, ¡hala! A volver a empezar. Pues no me apetece, tengo hambre y necesito comer, ¿vale? Voy a bajar un poquito la temperatura y una forma de hacer que sude un poquito más este puerro es añadir una pizquita de sal y ahora sal nos ha lañado casi hasta el final, ¿vale? Voy añadiendo los poquitos. Cortamos el pimientito, más o menos como el corte que le metimos al puerro. Cuidado con los dedos y los vamos escondiendo. ¡Pum! Listo. Para adentro. Lo bueno que tiene el puerro es que va a bajar la temperatura del aceite y va a hacer que este... que el pimiento va a bajar la temperatura del aceite y va a hacer que este puerro no se queme. Meneamos un poquito, no le hace falta más. Siguiente ingrediente. Judías redondas, que puede ser judía plana, ¿vale? Es una buena época ahora mismo de las judías y a mí estas me encantan. No le hace falta quitar nada más que las puntas, ¿vale? Que pueden estar un poquito más duras. Y el corte, más de lo mismo. Una de las pautas muy importantes en las lentejas o en los guisitos de legumbres es el sofrito. Necesitamos cocinar antes las hortalizas y verduras antes de añadirle las lentejas, ¿de acuerdo? Vamos a soasar bien esto, a darle un rehogadito para que pierda ese crudo y cuando pierda ese crudo añadiremos el tomate. Cocinaremos otros 3-4 minutitos a un fuego medio alto dándole vueltas y le añadiremos las lentejas y agua. Súper sencillo de realizar, ¿eh? Súper, súper sencillo. Corto el calabacín. Perfecto. Cuadraditos semejantes al resto. Unos perderán más agua, otros perderán menos, pero que sean tamaños semejantes en crudo. Esto también es de Dios. Para adentro. ¡Ah, perfecto! Y lo del toque moichef, sí o sí tenéis que hacerlo. Me encanta, porque unas lentejas al curry os pueden trasladar a un país como Marruecos. ¿De acuerdo? Marruecos, la India... Perfecto. El tema de la idea, yo, a ver, es toque moichef, pero a mí me influencian muchas gastronomías del mundo. Y la de Marruecos o de la India es algo que yo extrapolo mucho a mi cocina del día a día. Pues el curry, Marruecos o India, y le queda increíble el curry. Me recuerda mucho a un plato que se llama harissa, que es un plato marroquí, que es una de las primeras sopas, una de las primeras comidas que toman después de todo el día de Ramadan. Cuando llega el momento, la primera comida es una sopa muy, muy contundente, con vegetales, con frutas, con frutas deshidratadas, frutos secos, y es algo que reconforta y que forra. ¿Vale? Sería la palabra, forra. Bien. Termino con las setas. Las setas también a grosso modo. Y os voy a dar un consejito. Las setas las vamos a cortar o a trocear con las manos, ¿vale? Me parece una falta de respeto cortar las setas con cuchillo. Sí, es un champiñón ambueno, pero unas setitas. Tan sencillo como esto. ¿Vale? ¡Pum! Remuevo. La parte de abajo de las otras hortalizas ya está cogiendo ciertos tonos doraditos muy interesantes, que es lo que tenemos que buscar antes de dañar el tomate, ¿de acuerdo? Entonces, leña al mono, que es de goma, y le doy un poquito más de calor a esto. ¡Rock and roll, por favor! Eso es. Cuidadito, apoyamos esto aquí. Tomate triturado, tomate concentrado, tomate casero, ¿vale? Vamos a buscar un producto de calidad. Yo creo que en 10 segunditos más, con este calor que le estoy, con esa presión que le estoy metiendo, será suficiente, ¿vale? Si tenemos tiempo, tomarlo con tranquilidad, lo ponemos a fuego medio, le vamos dando vueltitas, vamos disfrutando de la cocina, que merece la pena. Sencillísimo. Y... Perfecto. Limpiamos un poquito nuestra mesa de cocinado y continuamos. Vale. Si vamos limpiando, según vamos cocinando, vamos a conseguir que la cocina nos parezca una... un desastre nuclear. Seguimos cocinando. Vueltita. Bien. Voy a decir una cosita con el tema de las legumbres. No necesitan remojo las lentejas, ¿de acuerdo? Las otras, sí, las habas y los garabantos necesitan mucho, mucho remojo, pero esto se puede añadir directamente y será el momento ahora mismo, ¿de acuerdo? Fijaros. Ya está todo ahí mezcladito. Voy a añadir directamente estos tres ingredientes gloriosos. Remuevo. Añado agua. Y... cubro con suficiente agua como para que doble la cantidad de ingredientes sólidos y ya está todo, todo preparado, ¿de acuerdo? Quedaros con el consejito de la berenjena, por favor. Desangrarla antes de añadirla. Yo con esto me voy a hacer ahora una plancha increíble y lo voy a disfrutar mucho mejor que si no la hubiera desangrado, ¿de acuerdo? Entonces, cocinamos 15-20 minutitos y si vemos que queda demasiado líquido, os doy un consejito, pero a la despedida, ¿de acuerdo? Hasta ahora. ¿Por qué es interesante esta receta de lentejas vegetales? Pues bien, por varios motivos. Por una parte, estamos tomando un plato vegetariano en el que prescindimos de la proteína animal, lo cual es interesante para así reducir su consumo que en general abusamos de él. No podemos olvidarnos de que la proteína es importante, pero es que gracias a las lentejas combinadas con el arroz tenemos proteína completa, así que no hay que preocuparse de que no haya nada de origen animal. Vamos a combinarlas con una buena ración de verduras y hortalizas, ricas en fibra, en minerales, en vitaminas y lo que no os podéis olvidar es que sean una proporción como de 50%, que la mitad del plato sean las lentejas con arroz y la otra mitad esos vegetales que le vayáis a añadir. Después, algo muy importante es que las lentejas son muy ricas en hierro, pero el hierro de origen vegetal es que al cuerpo le cuesta más absorberlo y tenemos un truquito para aquí favorecer esta absorción y es que acompañéis esta comida con algún alimento rico en vitamina C. Puede ser tomarte una naranja de postre, un kiwi, unas fresas o quizás haya quien le gusta echarle un chorrito de vinagre a las propias lentejas. No os olvidéis de esto para así aprovechar bien lo que nos va a aportar este plato. Después deciros, igual que la vitamina C nos va a ayudar a que se absorba el hierro, evitad tomar algo de calcio de postre o en la propia comida y té o café porque esto va a impedir la absorción del hierro. Así que recordad, vitamina C y quitamos un yogur o leche o un café con leche o un té para evitar que impida la absorción. Tenemos legumbres ricas en hierro, en proteína, en fibra, en vitaminas y minerales. Tenemos arroz, otro cereal interesante, si es integral, mucho mejor. Y tenemos muchas verduras. Así que es una comida que como plato único nos sirve perfectamente, nos va a nutrir muchísimo y a saciar. Así que disfrutadla mucho. Después de los 15-20 minutitos vemos su densidad y que ha quedado un poquito líquido. ¿Qué quiere decir? O que nos hemos pasado un poquito de agua o que no ha absorbido toda la totalidad del agua y que necesita un poquito más de cocción. Pero como yo quiero comer ya, quiero darle un toque, el toque denso y el toque espesito de ese guisito de lentejas rápido. ¿Cómo se puede hacer eso? Fabilísimo. Solo necesitamos coger una cucharada del producto o condumio, que me gusta llamarle a mí, solo una cucharada, cucharada y media, que venga con un poquito de líquido. No hay problema. Cogemos y vamos a hacer un poquito de ruido. la trituradora, el vaso, el batidor, le metemos un pequeño viaje ahí. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Darle densidad y darle como si llevara tres cocciones. Trituramos bien esto. Tres, dos, uno. No hace falta más. Si son una cantidad mucho más grande de lentejas, pues está claro que sí. Pero para esta cantidad que yo he hecho, limpiamos bien eso y hacia adentro. De repente, estamos consiguiendo, vamos a poner esto aquí para no manchar nuestra cocinita, estamos consiguiendo crear un plato de lentejas que parece que lleva tres cocciones, como os dije antes. Removemos muy bien. ¡Oh! Ha cogido un colorcito increíble. Súper importante, si le metemos algún tipo de hoja verde como las acelgas, espinacas, grelo, naviza, que eso lo echemos al final de todo. Porque es que esto no necesita nada más que la cocción de que eso esté calentico. calentico, mirá que palabrita, parezco maño, calentito, le damos un par de vueltas y con ese calor residual ya es suficiente. No estropeéis los nutrientes de una hoja tan maravillosa como la espinaca. Ahí con que repose unos segunditos, 30 segunditos, un minuto, será suficiente. Limpio la zona de trabajo para aprovechar estas hojitas que eso también nos nutre y vamos al emplatado. Esto para adentro. Antes, que no se me olvide por favor, toque muy chef. Le metimos el curry ahora mismo. Vale. Le damos un par de vueltitas. No necesita más cocción que esta. O sea, no necesitamos meterlo al principio. Es una especia que, por consejo de Adriana, las especias son muy buenas para evitar que tener añadir más sal. ¿De acuerdo? Vuelta, 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 vuelta. Perfecto. Ya me sube todo para arriba. Ya me está pegando el hambre. Perfecto. Y ahora a emplatar después de añadirle este curry tan sencillo como coger un plato bonito. Porque si hacemos una receta bonita y saludable vamos a coger un plato bonito también, ¿verdad? Porque esta receta es oro para nuestro cuerpo. Tenemos estas lentejitas vegetales. No hace falta añadirle carnes. No hace falta. No necesitan carne estas cositas. Nada de choricito ni nada. Necesitamos salud. Y la salud son los vegetales. Y como dijo Adriana la proteína ya la estamos encontrando en la legumbre. Ya tomaremos carne en otro momento. ¿Vale? Después de estas lentejitas al emplatarlas ponemos un par de dátiles y el toque picante y ácido de unas piparras encurtidas. No las dejamos cara ahí abajo para que se apelotonen. Hacemos que llueva la alegría a nuestro plato. ¿De acuerdo? Platazo. Lentejas vegetales. Esta semana os traemos un alimento muy rico y muy versátil. Hablamos de la calabaza. Una hortaliza que ha llegado a Europa hace ya más de cinco siglos desde América. Y deciros que mirad si allí era importante que ciertas tribus norteamericanas utilizaban las calabazas para enterrar a sus muertos. Por una parte se decía que como reserva de alimento pero también como protección para el más allá. Fijaos que importante allí este alimento. Para nosotros está muy presente en la época de otoño o de invierno pero queremos animaros a consumirla de diferentes formas porque muchas veces solemos tomarla solo casi en cremas o purés. Deciros que a nivel nutricional es muy interesante porque es muy rica en agua en vitaminas minerales y aunque es dulce sus azúcares se absorben lentamente por lo que personas por ejemplo que tengan diabetes no tienen por qué tenerle miedo a este alimento. Tiene algo muy interesante y son sus pepitas las semillas las pipas de calabaza que son verdes cuando están así sequitas y es un grandísimo tentempié que a nivel nutricional nos interesa porque tiene entre otras cosas mucho magnesio zinc y un aminoácido importante que es el triptófano. ¿Cómo podéis tomarlas? Pues por ejemplo mezcladas en yogur las podéis poner en una ensalada las podéis incluir en un salteado de verduras o como topping en una crema de hortalizas. Luego lo que es la calabaza que tiene una carne muy tierna cuando la cocemos o la asamos puede darnos juego para hacer recetas saladas como crema o puré que ya hemos hablado pero os propongo que probéis a saltearla cortada en cuadraditos hacerla al horno con otras hortalizas para mezclar con un arroz o una pasta y luego también da mucho juego para el mundo del dulce para hacer bizcochos para hacer galletas el famoso cabello de ángel se hace con un tipo de calabaza o sea que animaros a darle una vuelta a la calabaza e incluirla en numerosas elaboraciones que preparéis. esperamos que lo disfrutéis mucho y continuaremos el próximo día con otro alimento. Bueno, llegamos al final del programa pero no queríamos irnos sin dedicaros un ratito para resolver dudas así que vamos a empezar por una que nos plantea Marga que nos va a leer muy a continuación y dice Marga Hola estoy quitando el azúcar de mi dieta pero me encanta hacer postres ¿qué me recomendáis para endulzar sin azúcar? Yo aquí darle la enhorabuena lo primero a Marga por estar mejorando su alimentación y querer buscar sustitutos al azúcar que es una sustancia de la que debemos intentar reducir su consumo así que Moy ¿qué se te ocurre? En el mismo grupo deberíamos meter el azúcar blanco el integral la panela incluso la miel y el sirope de ágave todo al final nos aporta mucho azúcar yo me iría a la fruta muy madurita un plátano bien maduro eso es muy dulce y es un buen sustituto del azúcar me iría a las frutas deshidratadas y me iría a una especia como la canela por ejemplo la canela la canela es genial porque además de poder utilizarla para hacer galletas bizcochos también es un buen aliado por ejemplo para endulzar el café aquellas personas que echéis bastante azúcar o mucho dulcorante en el café probad a ponerle un toque de canela veréis como le da un toque especial y aquí especificar que si podéis compréis la canela variedad ceilán que lo tiene que poner en el envase y luego otro aliado bueno para endulzar es el aceite de coco que debe ser virgen y por ejemplo para disolver un poquito en el café para derretir con un chocolate y así reducir el amargor si es negro si os gusta la esencia del coco y tampoco se nota mucho pero suaviza el amargor o sea que fruta madura canela aceite de coco serían buenos alimentos boniato asado bien boniato asado super dulce si otros vegetales dulces boniato asado la calabaza la zanahoria la zanahoria serían también alimentos interesantes para dentro de una receta dulce darle ese sabor sin necesitar azúcar perfecto ¿qué te parece? ¿resolvemos otras dudas? si yo creo que si escucha Adriana ¿qué te parece el ayuno intermitente como dieta? bien pregunta interesante interesantísima es muy habitual este tema está de moda y es importante aclarar un poquito qué es esto del ayuno intermitente bueno es una estrategia nutricional en la que lo que se pauta es una rutina de comidas en función de horas hay un periodo de ayuno que puede ser de 12 horas de 16 de 18 y hay un periodo de ingesta entonces dependiendo de cuántas horas hay varios márgenes de tipos de ayuno intermitente ¿qué pasa con esto? bueno que ahora está de moda y que la gente como loca se pone a hacer ayuno sin tener en cuenta qué tipo de hábitos tiene entonces lo primero y más sensato es recomendaros empezar a mejorar vuestros hábitos de alimentación una vez que están bien asentados esos hábitos que comemos adecuado que dejamos procesados etcétera pues podremos ya valorar si a lo mejor esa estrategia nos puede interesar porque tenemos alguna patología concreta en la que puede estar recomendado por tema de composición corporal igual puede ser interesante pero incluso la propia evidencia está viendo que frente a una restricción calórica duradera en el tiempo no es mucho más beneficioso entonces bueno que hay que valorar el caso y si lo hacéis poneos en manos de un profesional que os paute bien esta estrategia lo que sí que os puedo proponer es que si queréis empezar a hacer un poquito de análisis en cuanto a vuestros horarios de comidas y no comidas empezad por un ayuno de 12 horas que consistiría que 12 horas de día comemos en repartidos momentos y 12 horas hacemos nuestro ayuno nocturno esto quiere decir que si yo cena por ejemplo a las 9 pues no desayunaré hasta las 9 de la mañana empezad por ahí empezad por ahí cenando temprano que es lo más recomendable pero cuidado eso conseguir una estrategia porque esté de moda porque no es la panacea ahora el ayuno intermitente es una estrategia que puede ser interesante pero no para todo el mundo ni para cualquier situación lo que saco de esto es que deberíamos escuchar a nuestro cuerpo y a ver cómo va reaccionando con las cosas que hacemos pero importante ponerse en manos de profesionales es la la conclusión la conclusión perfecto bueno pues yo creo que hasta aquí llega el día el programa de hoy recordaos que si tenéis alguna duda que queráis consultarnos preguntarnos tenéis un teléfono que podéis ver en pantalla al que podéis escribir o enviar un audio así que estaremos encantados de resolverlas hasta pronto y cuidaros muchísimo por favor mucho y disfrutando chau